Pablo, para la claqueta. Ok, dale. Micro 3, 16 de diciembre. Ok, preparados, listos, ¡ah! El emprendedor dibuja un camino claro para alcanzar un objetivo bien definido. El objetivo puede ser muy distante, pero para ello lo que se hace es marcar pequeños objetivos para irlos cumpliendo. Hay que disfrutar del camino y ser flexibles. Lo importante es moverse, estar en marcha. Una vez en marcha, podemos ir adaptando objetivos. Una empresa es como una bicicleta. O te mueves o te caes. Especialmente es apecable este concepto a aquellos que se dedican únicamente a estudiar y a analizar qué hacer sin llegar a hacer nada. Muy bien, me gustó. Sí, sí, sí. Me gustó en cuanto a actitud, pero un... Una vacilación. Una... Aplicable. 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 No, no lo pronunciaste bien. Aplicable. Sí, por eso. Ah, o sea, está bien. Y aparte de eso, recuerda cerrar la cámara. Cerrar aquí. Con una palabra. Con una palabra. ¿Aquí o allá? A ver, a... Allá. A la de arriba. Ok. ¿Qué haces sin llegar a hacer nada? Perfecto. Ok, ¿listos? No, no, no. ¿Qué importante? Ok, lo hemos cortado. Ah, entonces seguimos. Seguimos. Ok. ¡Adiós! El emprendedor dibuja un camino claro para alcanzar un objetivo bien definido. El objetivo puede ser muy distante, pero para ello lo que se hace es marcar pequeños objetivos para irlos cumpliendo. Hay que disfrutar del camino y ser flexibles. Lo importante es moverse, estar en marcha. Una vez en marcha podemos ir adaptando objetivos. Una empresa es como una bicicleta. O te mueves o te caes. Esto es especialmente aplicable a los que se dedican muchísimo a estudiar y a analizar qué hacer sin llegar a hacer absolutamente nada. Muy bien. Muy bien. Lo tenemos, ¿no? Gracias.